Desde el refugio subterráneo Especial dedicación Para el panchillo El de la lírica blindada Pura rolita belicosa Pura rolita belicosa Soy bueno pa'l volante Es por eso que soy trailero A Sanjuda me encomiendo Pues ando sobre el dinero Soy bueno pa'l volante Es por eso que soy trailero A Sanjuda me encomiendo Pues ando sobre el dinero Y la escuelita me reportó A mí me dicen el panchillo Soy Sinaloa, ese cuna de hombres aguerridos Villa Juárez es mi pueblo pegadito a Culiacán Y en esta rola les cuento de cómo empecé a chambear Cuando estaba bien morrito mi jefita falleció Eso me marcó la vida y ahí supe lo que es dolor Admiro a mi jefecito que solo le salió el toro Él me enseñó la humildad y tener palabra ante todo Fueron pasando los años pa'l volante Me hice bueno con orgullo siempre digo Mi profesión es trailero Me metí de lleno al jale transportando hasta la orilla Mi compajuanío bomba fue el que me tiró la esquina Comiendo a mi flaqueta y sin duda a mis sanjuditas que están en el brazo derecho Lo llevo marcado en tinta de la envidia Hay que cuidarse y lo digo por experiencia Porque por culpa de un dedo hoy me encuentro tras la red Soy bueno pa'l volante es por eso que soy trailero A sanjudan me encomiendo pues ando sobre el dinero Soy bueno pa'l volante es por eso que soy trailero A sanjudan me encomiendo pues ando sobre el dinero Esos que me lo aplicaron me querían ver caer Si supieran que acá dentro conexiones agarré Tengo pura sangre Félix y soy bueno pa'l negocio Desde acá estoy generando allá en la calle están los socios Es una condena chica pronto voy a andar afuera en mi BMW Paseándome por mi tierra junto a mi esposa Lupita Que ha estado en Malasia y buena es mi campeón Junior Tadeo Y con Andy es mi princesa Saludos a Tamazula ya se encuentra un señorón Es el que me ha hecho fuerte por eso va la mención También para mi carnal el pinini así le dicen Esa es mi mano derecha conmigo siempre anda firme También pa'l violín y el bully que en mi espalda andan cuidando 24-7 pilas a la orden estos vatos que no se olviden Mi apodo a mí me dicen el panchillo Suntidor de la frontera ya saben cuál es mi oficio Soy bueno pa'l volante es por eso que soy trailero A sanjudan me encomiendo pues ando sobre el dinero Soy bueno pa'l volante es por eso que soy trailero A sanjudan me encomiendo pues ando sobre el dinero Una mención especial hasta el cielo para su fiel compañero el viejo Beto Que en paz descanse También para sus compadres el veintiuno el chullín el ranas el aldo Yayo el licenciado y el padilla y también para los de la escuelita El baleado y toda su gente el guasón el chimal el malilla Y especialmente para su cuñado el arquitecto Siempre al pendiente de su familia Y para su compa el garín del mero Acuña Coahuila Que anda el millonazo con él De parte del panchillo Pura rolita de licosa Una rolita de licosa